A la hora de hablar de la situación de los humedales en Argentina, es clave tener en cuenta a los corredores bioculturales. Los corredores bioculturales promueven que los ecosistemas, generalmente asociados a cuencas hídricas, se mantengan relacionados con los conocimientos y las prácticas culturales comprendidas dentro de un territorio determinado. En agosto, desde Farn, junto a otras organizaciones, llevamos adelante el Festival de los Corredores Bioculturales, en la Reserva Natural Provincial Santa Catalina. En este evento pudimos acercarnos al rol que tienen las comunidades urbanas y agrícolas en la preservación de la biodiversidad que rodea la cuenca Matanza-Riachuelo. Los corredores bioculturales forman parte de la red de humedales del país y salvaguardan el patrimonio natural y cultural. Necesitamos una ley de humedales ya y una ley de corredores bioculturales para proteger a los ecosistemas, a las comunidades que viven en y de ellos y, en definitiva, a todas las diversas formas de vida. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.